muchas personas botan las semillas de guanabana esta medicina al consumirlas usted puede comprar su guanábana consumirse la pulpa y sacar las semillas y las pone a secar a la sombra después de secaditas ya que quede bien secas secas las puede pulverizar pues voy a hacer el intento en la licuadora para sacar el polvo o sea volver las polvo mejor dicho poderlas consumir bueno aquí las he echado la licuadora vamos a licuar las bueno mes no fue bastante bien mira ahorita vamos a sacar media cucharadita así como ustedes pueden ver de estas semillas de guanabana y le vamos a agregar a una copa de agua para poderlas consumir ya no las podemos consumir así todos los días en ayunas para el cáncer limpiar la sangre y para subir las defensas es bueno consumirlas también la puede consumir en miel de abeja o aceite de oliva lo puede hacer por un tiempo bastante largo hasta que vea buenos resultados en su tratamiento